Murió en las últimas horas el hombre que había logrado quedar con vida en hechos acontecidos en la tarde de este martes en el sector conocido como Campo Verde, ubicado en la comuna 6 de la ciudad, muy cerca al asentamiento humano La Bendición de Dios. Hasta donde llegaron los sicarios y dispararon contra tres hombres, quedando uno de ellos sin vida en el lugar de los hechos, y dos más heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Barranca Bermeja. La víctima en el lugar fue identificada como John Jairo Vadillo Garcés, alias Ovejo, quien hacía parte de los más buscados del Magdalena Medio. Minutos después, en el Hospital Regional del Magdalena Medio, murió Edinson Fuentes Tarazona, conocido como Cepillo, quien era atendido por los galenos según la autoridad, este sería su alias. En la clínica Magdalena permanecía Carlos Villalba, quien a pesar de los esfuerzos médicos, murió la mañana de este miércoles. El hecho sucedió cuando las víctimas se encontraban en una esquina del sector de la invasión Campo Verde y fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca TBS, de la cual uno de los hombres desciende y dispara contra los hoyoxisos. Un suceso más relacionado con comercialización de estupefacientes y control del territorio. Al respecto, vale la pena notar que el hombre que falleció este miércoles, Carlos Villalba, no registra antecedentes judiciales.